Cuando en el siglo XVI los entonces vecinos de Totana levantaron este templo, lo hacían alentados en la esperanza, al calor de la certidumbre, embebidos en la fe de Cristo y de su iglesia. Al vigor de esa fuerza, unos años más tarde, entre 1602 y 1608, cobraba vida la torre del templo parroquial, un elemento de carácter e impronta de nuestro municipio que, recuperado en su plenitud, se nos ofrece para el conocimiento y disfrute. En un proceso encaminado a potenciar y salvaguardar las grandezas que encierran y significan a Totana y a su gente, como también al discurrir de su historia. Es, sin lugar a dudas, la Torre de Santiago un elemento clave en nuestro patrimonio material y espiritual. Los sonidos de sus campanas, que en otras épocas también regularon las tandas de riego, nos siguen ofreciendo la excelsitud de un lenguaje repleto de sentido. Ahora, en este tiempo de retos, en los que se hace preciso seguir alumbrando caminos de esperanza, nuestra iglesia diocesana, en la realidad pastoral de la comunidad parroquial de Santiago el Mayor, apuesta una vez más por la cultura, por una esencia que ofrece a la persona referentes que le conectan con sus raíces y que le proyectan hacia el encuentro vital con los hermanos, con la mirada puesta en el legado que, enraizado en el Evangelio, ha de alentar el camino de nuestra ciudad a lo largo de su existencia. Totana, a partir de hoy, ya cuenta con su primer museo, un espacio en donde va a ser posible impregnarse de sus aromas, interiorizando el arraigo y trascendencia que la Torre del Templo de Santiago tiene en la trayectoria vital de la ciudad. Por su parte, el arquitecto Francisco Gerao ha sido el responsable del proyecto, quien ha agradecido la confianza que han depositado en su trabajo, que él cree que se ha puesto en valor para el disfrute de todos, agradeciendo así a todas las empresas que han participado en estas obras. Esto se empezó en 2007, como sabéis, ya lo he hecho, entonces intervino como constructor Antonio García Rico, después vino Salvador Espejo, después vino Bartolomé Jiménez, pero también aquí han intervenido, pues, Iluminación Esparza, Pintores Gama, Carpintería Lindio, Cerrajería Carrasco, Jiménez Cristaleros, Patricia Maquetista, Amando Fundición, Tiempo Digital, Joaquín Clárez como realizador de este, y por supuesto también Loreto con A su Arte, la restauradora de las dos piezas que tenemos aquí. Y por supuesto a las sacristanas y todo el personal que nos han soportado durante todo este tiempo pacientemente. Por su parte, Monseñor José Manuel Lorca Planes, como obispo de la diócesis de Cartagena, lanzaba el siguiente mensaje para la mejora del mundo que nos rodea a través de nuestras acciones. Creo que esta oportunidad de contemplar este museo será una oportunidad de contemplar una época de oro, porque tiene memoria histórica, una memoria de lo que ha sido este pueblo, de lo que han trabajado tantos antes que nosotros, y les reconocemos también la aportación histórica que han hecho. Gracias, por otra parte, a la comunidad autónoma, y las autoridades que están con nosotros, al excelentísimo ayuntamiento, que sin ustedes, evidentemente, pues es mucho más difícil poder ofrecer este regalo extraordinario, además de la aportación que ustedes hacen también al mismo, para que sea un lugar visible, que sea un lugar de encuentro, un lugar de reconciliación, y un lugar también de esperanza. Salir adelante con lo que somos y con lo que debemos de ser. Creo que estas cosas también se encuentran en un museo. Gracias también a los que han colaborado de mil formas, a los que han trabajado, a los que han aportado cosas, a la empresa que lo ha hecho posible con su aportación. Muchas gracias también con su voluntad de querer que esto sea una realidad positiva para su pueblo. Gracias, sin duda ninguna, una aportación que todos recordaremos. Y gracias a Totana. Esta iglesia la he conocido yo, pues, de hace muchísimos años, y he vivido también en los entresijos de la misma. Ha sido... Lo más hermoso que yo recuerdo de Totana es a la gente, a todos y cada uno de vosotros. Siempre es una alegría impresionante. Pero me trae muchísimos recuerdos también. Este templo, este lugar, las costumbres de Totana, las tradiciones, lo que ha supuesto prácticamente toda una vida, una historia de hombres y de mujeres que, bueno, pues, han hecho que mi corazón nunca se olvide Totana. Fue mi primer amor como sacerdote. Y eso es imposible de olvidar. De tal manera que Dios os bendiga a todos y que ojalá podamos disfrutar de esto como un lugar de encuentro y de esperanza. Desde este martes 14 de junio se pueden realizar visitas al Museo de la Torre de la Iglesia de Santiago, para lo que se ha establecido un horario de visitas todos los martes, jueves y sábados, a las 10 de la mañana. Los viernes se han dejado reservados para la visita de los centros educativos. Las inscripciones se realizarán en la oficina de turismo o a través del teléfono 968-4181-53 o en la página web turismo-arroba-totana. Los grupos siempre guiados deben de ser de mínimo 10 personas y máximo de 20.